Bueno, les voy a mostrar cómo se configura el EVH 5150 Mark III con la controladora MIDI PX-Live Joyo. Lo primero que hay que hacer es mantener apretado el botón mute. Y ahí entramos al menú de configuración y edición. Bien, entramos en el sector MIDI, después tocamos la letra B, entramos al grupo E1 y después dentro del grupo E1, esto es off, apagado y acá program change. Una vez que estamos acá, volvemos a tocar mute para seleccionar ese programa, vuelve a E1 y acá entramos A1 y acá le asignamos el valor 1. Para poder cambiar los canales tienen que estar todos los, o todos los que, o sea, el cambio que queramos del canal en A1, tanto para el limpio como para el crunch y como para el canal rojo. Volvemos a tocar mute, estamos dentro de A1 y acá tocamos de nuevo el B y esto es lo importante. Si queremos, tienen que quedar distintos los canales a partir de este banco. Puede ser C1 por ejemplo para limpio, C2 para el crunch y el C3 para el canal 3 o el canal rojo. Una vez que seleccionamos esto en C1, volvemos a tocar ahí y le asignamos el valor 1. Y ahí ya lo dejamos guardado. Bien, ese sería para, yo acá me encuentro en el banco 2, presetado. Ahora, lo vamos a hacer lo mismo para el B. Paramos en el B. Mantenemos apretado toda la misma función. MIDI, E1, program change. Tocamos mute. A1, A1, a este, no hay que asignarle un valor de 2, sino de 1, siempre. Los A siempre van en 1. Le vamos a tocar mute. C1 y acá sí. Como va a ser otro canal distinto le ponemos, no 1, sino el valor de 2. Guardamos. Lo mismo en el canal 3. Seleccionamos acá. Vamos al programa MIDI. E1, program change. A1. A1. C. Y hasta asignamos el valor 3. Entonces con esto, por ejemplo, yo ya puedo cambiar. El canal limpio. El canal limpio es el canal verde para mi configuración. El canal azul, que es para el B. Y el canal rojo en el C. Y a su vez, si quiero, puedo volver a configurar en este sector otra configuración para volver a cambiar al limpio, al crunch o otro. O sea, dentro del A, B, C puedo usar limpio, distorsión, rojo. Y de acá, nuevamente puedo poner el canal rojo o el canal verde, que sería este, o el canal azul. Bien. Le vamos a poner canal azul. Perdón, canal limpio, le vamos a poner. MIDI. E1. Program change. Es que me equivoqué, ese no va. Acá, A1. A1, todo va en A1. Y acá, C1. Y este lo dejamos en 1. Porque 1 va a ser, en mi configuración, el canal limpio. Guardo. Ahora, yo esto no lo tengo guardado en el equipo. O sea, no lo tengo configurado en el MIDI del cabezal. Lo que puedo hacer, en este que ya lo tengo configurado, les voy a mostrar cómo quedó. A1 es el canal limpio. Que ahí no hace nada, porque ya estaba en canal limpio. Después toco el canal del crunch. Ya cambio ahí. El canal rojo. Y en este, en el banco 1, lo tengo configurado con el canal azul. Al, al cuarto. Y cambia ahí. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Dejamos.